Perfecto, entonces vamos a iniciar la capacitación y en nombre de la Dirección de Mejora Regulatoria, el Ministerio de Economía, Ministro y Comercio, les damos la más cordial bienvenida esta mañana a la capacitación virtual sobre el llenado del formulario de costo-beneficio y la utilización del sistema de control previo conocido como SICOPRE, dirigido única y exclusivamente a las municipalidades y a las superintendencias. Se invitaron a todas las municipalidades del país, esperamos contar con una representación ojalá de cada una de ellas, dado que a través del tiempo las municipalidades nos pasan solicitando capacitación y capacitar de manera individual a cada una de sus instituciones es difícil para la Dirección de Mejora Regulatoria, por eso buscamos puntos de encuentro en donde podamos tener a todas las municipalidades del país. Esta mañana nos acompaña la licenciada Silvia Calvo Hernández, ella es abogada del Departamento de Análisis Regulatorio, SICOPRE, y la licenciada Katia Zamora Rodríguez, ella es economista también del Departamento de Análisis Regulatorio, y mi nombre es Katia Sainz, yo soy la jefa del Departamento de Análisis Regulatorio, y para nosotros es un placer contar con su presencia el día de hoy. Vamos a iniciar con el apartado del SICOPRE, a cargo de la licenciada Silvia Calvo Hernández, les vamos a rogar que por favor mantengan sus micrófonos en modo silencio, y que las preguntas que surjan de esta primera capacitación queden al final de la misma, cuando se les vaya a dar un espacio para que hagan las consultas o evacúen las dudas respectivas, por lo tanto les vamos a pedir que lo que vaya surgiendo en el camino de la exposición, pues lo vayan apuntando para que luego las puedan replicar a la licenciada Calvo, y de igual manera a la licenciada Rodríguez. Buenos días, es un gusto saludarlos a ustedes, ya a muchos de ustedes he tenido el gusto de conocerlos a través de diferentes medios, ya sea por llamada o por correo electrónico, es un gusto que nos acompañen. Voy a iniciar con la, explicando un poco sobre la herramienta del costo-beneficio que se llama, y un poco también hacer una introducción al uso del SICOPRE. Más adelante, cuando la compañera Katia Zamora empiece a explicar sobre el llenado del formulario costo-beneficio, vamos a desplegar un formulario para que ustedes puedan observar detalle a detalle cómo se puede ir llenando. Vamos a silenciar, ok, adelante. Entonces, iniciamos. RIA como herramienta para emitir política pública basada en evidencia. Ese es el, lo que nosotros conocemos como el formulario costo-beneficio, y eso es lo que llenamos en el SICOPRE. Este, la importancia del análisis del impacto regulatorio es para evitar que se den sobre regulaciones e infra regulaciones. Todo esto, lo que promueve es un ambiente donde exista, digamos, si se da infra regulaciones, promueve un ambiente donde exista, este, una, una, puede existir corrupción, pueden abrirse portillos, pueden afectar de una u otra manera la competitividad y genera desconfianza a los administrados. La OCDE propone la elaboración de una política basada en evidencia, esto para hacerla más eficiente. ¿Qué es? ¿Cómo se traduce esto a nuestro ejercicio? Por ejemplo, cuando ustedes llenan el formulario costo-beneficio en el SICOPRE, ustedes van a garantizar que se hizo un ejercicio técnico que respalda la toma de decisión, la toma de decisión regulatoria. De esa manera, ustedes tienen ya, al momento de emitir la regulación, tienen un respaldo técnico del ejercicio que ustedes hicieron, del análisis de la regulación, del análisis de todo el marco regulatorio, análisis de la necesidad, es decir, del problema que tiene en sus manos la administración. Eso más adelante lo va a explicar la compañera Katia Zamora. Adelante. Como bien veníamos diciendo, en la RIA, el análisis del impacto regulatorio, según la OCDE, es una herramienta que ayuda a elegir la mejor decisión sobre política pública, que en nuestro caso, como bien veníamos diciendo atrás, es el formulario costo-beneficio que ustedes van a elaborar para determinar si tiene que venir o no a través al control regulatorio. Vamos a permitir el accidente. Silvia, no te preocupes, yo estoy admitiendo, entonces tranquila. De acuerdo, de acuerdo. Así como un proceso para elaboración de regulación basada en la evidencia, es decir, ustedes, a partir de los datos que recaudan, ustedes van a tomar la decisión y estos datos les permiten a ustedes más adelante hacer, tomar, digamos, valorar si efectivamente la regulación cumplió con el objetivo por el cual se creó. La OCDE, a través de su informe Outlook del 2015, recomienda construir un formulario costo-beneficio y decirle a la administración que debe implementarlo para emitir una regulación. No significa que salga, o sea, para emitir la regulación nuevamente, se debe establecer, recabar esta información y utilizar este instrumento para tomar la decisión más eficiente. ¿Cómo lo hacemos, digamos, cómo se implementa en nuestro sistema? Digamos, para nosotros como ente fiscalizador, es implementar este formulario costo-beneficio, darlo a conocer a ustedes a través de estas capacitaciones y permitir que de esta manera ustedes tomen esta herramienta y generen política pública basada en evidencia. Adelante. Para todo esto necesitamos, no solamente el apoyo de ustedes, que son los que van a utilizar esta herramienta, sino también el apoyo del sector privado, que se ha ido viendo cada vez más como parte de, cuando participan, por ejemplo, en las audiencias públicas de las regulaciones, cada vez participan más aportando los conocimientos específicos que ellos tienen sobre la materia y se les da la oportunidad a ustedes de trabajar a través de la transparencia y a nosotros y en general al sector privado interesado la posibilidad de participar aportando su opinión. Y también como requisito básico, lo más importante, el apoyo político. En el caso de ustedes sería el alcalde y el vicealcalde, que son generalmente los que asumen la posición de enlace con nosotros, que serían a través de la figura del oficial de simplificación de trámites. Continuamos. La OSD recuerda que el proceso de implementación de esta herramienta para la elaboración de la política pública basada en evidencia es de largo plazo, digamos. Por eso estamos trabajando en que ustedes puedan conocer, puedan tener acceso a esta herramienta y puedan también participar como ciudadanos en otras regulaciones. A las municipalidades les beneficia esto, por ejemplo, en el sentido de que si el Ministerio de Salud está modificando una regulación que sea de interés para ustedes, ustedes como municipalidad o como ciudadanos independientes pueden participar. Y esto permite una cultura de transparencia de la actuación de la administración pública y les permite a ustedes también tener un respaldo y una garantía del trabajo que ustedes elaboraron cuando son regulaciones emitidas por ustedes. Adelante. Ya vamos a entrar a la parte, digamos, que es más atinente, digamos, aterrizando un poquito a lo que es el SICOPRE. Nosotros tenemos un sistema que es una plataforma que se llama Sistema de Control Previo. Está alojada en la plataforma Trámites Costa Rica. Ustedes, no sé si tienen acceso, o si ya la conocen, igual al final de la presentación, cuando ya termine, nosotros les vamos a mandar información a todos los que se inscribieron para que puedan visualizar y puedan conocer un poco la plataforma. Los que no la conocen pueden acceder a través de la página del MAKE. Abajo van a ver un cintillo que dice Sistema de Control Previo. Van a ver este ícono y ahí pueden acceder directamente. O bien, también en ese cintillo pueden ingresar a Trámites Costa Rica y a un costado, al costado izquierdo de la pantalla, van a visualizar el ícono de Sistema de Control Previo. Y ahí van a poder acceder. Continuamos. Vamos a ver. Algo que es importante para ustedes, digamos, el procedimiento del control previo está regulado en el artículo, ahorita lo vamos a ver más adelante, en el artículo 13 y 13 bis del reglamento de la Ley 8220, que es el reglamento 37045. Este, nosotros, yo normalmente remito después un enlace para que ustedes puedan visualizar la regulación y puedan conocer el artículo que describe paso a paso cuándo procede y cuándo no procede que ustedes remitan a control previo las regulaciones. Este, ustedes van a ver dentro del CICOPRI, cuando ya puedan ingresar, van a visualizar que para llenar el costo-beneficio, o sea, van a ver un ícono que dice crear costo-beneficio, crear CP, que es el de ustedes, el control, el costo-beneficio de control previo, y ahí ustedes van a ver que se van a desplegar unas preguntas que les van a permitir a ustedes determinar si viene o no viene a control previo nuestro. La ventaja de que esta plataforma sea digital es que les permite a ustedes, ya antes nosotros trabajábamos con papel y esto permite que cualquier, en cualquier lugar que ustedes estén trabajando puedan remitir la regulación. Este, esta permite, este sistema permite que ustedes generen y salven información y continuar, y después ustedes pueden definir cuándo lo remiten a nosotros para valoración. La institución define a lo interno cuáles van a ser los perfiles, por ejemplo, nosotros lo que les facilitamos a ustedes es esta plataforma para que ustedes puedan realizar y determinar quiénes van a ser los que van a formar parte de esta plataforma. Esta tiene cuatro roles importantes, el del administrador general, que es el que normalmente nosotros podemos crear, y después este genera el perfil del regulador, que es el que va a llenar el sistema, en primera instancia el que puede editar esta página, digamos este formulario que se genera, el revisor, que generalmente es alguien del departamento legal, pero, digamos, es lo más recomendable que no sea la misma persona que está generando el formulario, y el oficial de simplificación de trámites, que en el caso de ustedes es o el vice, vicealcalde o el alcalde, y ellos son los que van a remitir la regulación para nuestro análisis. Dentro del sistema, ustedes van a visualizar diferentes estados, que son los que van a indicar en qué estado está, digamos, si está en edición del regulador, si está en, esto es otra de las facilidades que permite este sistema, que ustedes pueden acceder y ver el estado del expediente, en qué estado está. Si está en análisis de nosotros, ahí va a aparecer análisis asignado, y ustedes van a poder ver los estados en los que está el formulario que ustedes crearon. Continúo. Ustedes, dentro de la plataforma, sin necesidad de iniciar sesión, van a poder ver, pueden buscar las regulaciones por título, por institución, ahí ustedes pueden visualizar por tema, pueden ver las evaluaciones costo-beneficio que se han elaborado en el pasado, pueden ver cómo fueron llenadas, pueden hacer comentarios en consulta pública, como les indiqué, pueden ver los comentarios de otros participantes, pueden descargarlos, pueden recibir alertas también, porque cuando ustedes se inscriben en temas, por ejemplo, en el caso de ustedes, puede ser importante las regulaciones de salud, las regulaciones del MOB, que ustedes puedan inscribirse, y de esta manera ustedes pueden recibir notificaciones o alertas de que hay una regulación con temas atinentes, por ejemplo, en el caso de calles, o en el caso de, por ejemplo, de permisos, de sanitarios u otros tipos de trámites que se estén modificando, que sean requisitos para que ustedes conozcan. Digamos que ustedes tienen que valorar, o por ejemplo, Hacienda también, que ustedes puedan tener acceso a esas regulaciones cuando se están haciendo las modificaciones y las consultas públicas de las mismas. ¿Podemos continuar? Como les dije, el procedimiento que nos permite determinar cuán, el procedimiento del que estamos hablando es de control previo de regulaciones, es decir, todas aquellas regulaciones que ustedes están trabajando, ya sea modificación o creación de regulaciones que ustedes quieran, que ustedes sacan a consulta pública para que conozcan los administrados. No estamos hablando de las que ya están vigentes, ahí no procede el control previo de regulaciones, es previo. Lo digo más que todo porque ha sucedido que cuando se hacen recordatorios de control previo a las administraciones, a todas las municipalidades, hay algunas que han llenado el formulario costo-beneficio sobre regulaciones que ya han sido publicadas. Y ahí lo que procede es un análisis de manera posterior, pero no a través del SICOPLE. ¿Puede continuar? ¿Cómo completo el formulario costo-beneficio? Bueno, este procedimiento tiene un filtro de preguntas, siete preguntas, que nos van a permitir determinar si la propuesta viene o no a control previo. Ese procedimiento está descrito en el artículo 13 bis que les indiqué. Si al menos una de esas es positiva, sí tiene que venir al análisis de nosotros. Adelante. Si gusta, podemos continuar. Entro. Esto es más o menos, ahora lo vamos a ver con más claridad, pero esta sí es como se visualiza la página una vez que ustedes ingresan. Acá ven al costado izquierdo, ven diferentes íconos. Hay cuatro íconos principales. No se observa la presentación. A la persona a la que no se observa la presentación, les recomiendo que ingrese y salga. Porque, a ver, ¿los demás sí la pueden visualizar? Sí se observa. Sí se observa perfectamente. Sí. Entonces, ¿para qué? Porque tal vez no se le está desplegando por algún problema. Entonces, sí, tal vez sería bueno que ingrese nuevamente para que pueda visualizarla. Ok. Entonces, ingresamos a la parte, el cuarto ícono que ustedes van a ver de arriba para abajo, el cuarto ícono que van a ver dice sistema de control previo. Ahí dice crear formulario abajo. Cuando el que tenga el perfil del regulador va a poder visualizar esto. Y ustedes seleccionan la que dice crear formulario CP, que es crear formulario control previo. El siguiente es el de reglamentos técnicos, pero ese es específico para el gobierno central, la administración central, que tiene la capacidad de crear, de generar alguna, a través de sus regulaciones, generar alguna limitación al comercio. Es decir, se generan especificaciones técnicas para productos y estos, digamos, de alguna manera limitan el comercio y por eso estos requieren un formulario costo-beneficio diferente. En eso no les aplican a ustedes. Entonces, aunque ustedes estén estableciendo requerimientos técnicos, esos requisitos técnicos de este formulario están basados en esta limitación al comercio. Ahora, podemos continuar, por favor. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando se llena únicamente la sección 1? ¿Qué es decir? Cuando ustedes llegan al formulario, generan el formulario, hacen las preguntas y todas salen negativas. ¿Cuál es el resultado? La regulación no tendría que venir a nosotros porque para el análisis, es decir, no se cumple todo el tema de sacarlo a consulta pública, justificar las cargas que se generan al administrado. ¿Por qué? Porque todo es negativo. Entonces, ¿qué pasa en estas circunstancias? Vamos a ver dos escenarios. Si ustedes tienen plena seguridad de que la regulación no viene a nosotros porque, por ejemplo, no regula trámites frente a terceros, procedimientos o requisitos frente a terceros, es decir, que tenga que cumplir el administrado frente a la administración, sino que, por ejemplo, están regulando un tema de transporte, del uso de vehículos, del uso de celulares, a nivel interno de la institución, algún tema organizacional de la institución, que son temas que son específicos de ustedes, compras a nivel interno de la institución, uso de caja chica, todas estas cosas que ustedes están, que manejan a nivel organizacional, eso no tiene que ver con trámites frente a terceros. Entonces, esto ya ustedes pueden poner un considerando que indique que está desarrollado en el artículo 13, que la propuesta no contiene trámites, requisitos ni procedimientos y por eso se continúa con el trámite. En el caso de que ustedes completen el formulario costo-beneficio porque se está haciendo una modificación y esta lo que representa es una mejora, es decir, ustedes están eliminando requisitos innecesarios, están reduciendo plazos, no solo eso, ¿verdad? No solo eso implica una mejora, digamos un proceso de mejora, pero sí es parte de, y a nosotros cuando ustedes completan el formulario costo-beneficio, si todas les salen negativas, ustedes pueden poner el considerando que está descrito en el artículo 13 bis y lo remiten a nosotros, nosotros lo tenemos, nosotros lo verificamos en un plazo determinado y verificamos que efectivamente ustedes, digamos que no proceda, de la lectura de la regulación nosotros verificamos que efectivamente no proceda al llenado del formulario costo-beneficio. En este caso, como no está regulado el procedimiento, nosotros lo hacemos por un tema de control interno, nosotros no emitimos ningún informe. En este caso no se emite ningún informe, pero si fuera el caso que tenemos que llenarlo en un plazo, tres a cinco días nosotros les estaríamos emitiendo un oficio en el que se les devuelve el formulario indicando que sí deben completar el formulario costo-beneficio, porque de la lectura de la regulación se denota que puede estar generando cargas al administrado. Podemos continuar. Esto es cuando ustedes generan el formulario, ahora lo van a ver con más claridad, acá tal vez no se ve con tanta claridad, ustedes van a ver que lo primero es que se despliega la ficha de la regulación con el título, los temas de interés y abajo van a ver si las respuestas del filtro son negativas o son positivas, como hablamos anteriormente. Continuemos. Acá se ve muy reducido, pero ahorita lo vamos a ver con más claridad, así es como se visualiza las siete preguntas. Continuamos. Vamos a ver cuando todas sean positivas, al menos una de esas o todas sean positivas, que rara vez, pero sí, cuando al menos una de esas sea positiva, sí tiene que venir al análisis nuestro y sí se están creando cargas al administrado y se va a tener que completar la segunda parte del formulario costo-beneficio, que eso es lo que va a explicar la compañera más adelante. ¿Cómo subimos documentos a la...? ¿Cuáles van a ser los documentos requeridos para que al menos el expediente se encuentre completo? En el caso de ustedes, generalmente lo que se les solicita es la publicación en la gaceta del proyecto de consulta pública, la propuesta de regulación, que sería el proyecto que ustedes van a remitir para el análisis y el formulario costo-beneficio firmado por el oficial de simplificación de trámites. En el estado de regulador se pueden subir todos los documentos y es hasta que llegue al oficial de simplificación de trámites que se firma el formulario. Se genera una vez que ya esté completo y se firma y se remite para nuestro análisis. Continuamos. Dentro de la plataforma, en el apartado de documentos, ustedes van a subir esos documentos de los que estuvimos hablando. El documento, ustedes van a ver en el apartado de documentos la opción crear. Ahí se les va a desplegar esta ventanita. Ahora, ustedes van a seleccionar la opción propuesta de regulación, el tipo de anexo, propuesta de reglamento y seleccionan la visibilidad audiencia pública. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes lo van, no es que lo van a sacar a consulta pública si fuera el caso de que no, pero digamos, es el tipo de visibilidad. Eso es para acceso de todo el mundo, para que el expediente pueda ser visible. Este, y escoge el archivo como cualquier, digamos, como cuando ustedes mandan un correo por el Outlook, que seleccionan el archivo y lo suben. Así exactamente es. Y luego seleccionan crear. Continuamos. ¿Qué valida el sistema? Como les indiqué, que cuente con la propuesta. En este caso, lo del oficio de justificación de la consulta pública, no se les pide a ustedes, sino que nada más suben el aviso de la consulta pública en la gaceta y seleccionan oficio de justificación de la no consulta pública como visibilidad. Cualquier cosa después, si tienen alguna duda, lo pueden visualizar en el formulario, perdón, en el, las instrucciones que se les va a remitir de los manuales, para que ustedes tengan más claridad, lo que estoy haciendo es un resumen de lo que dice el manual. Y el formulario firmado, que como les dije, este, previo a que pueda pasarse a nosotros, tiene que estar estas tres cosas. Continuamos. ¿Qué es lo que habíamos explicado? Cuando al menos una respuesta del formulario es afirmativa, tienen que completar la segunda sección y se habilitarán las preguntas que estén directamente ligadas a este en el filtro. Es decir, si ustedes se están creando, se están creando requisitos o están ampliando plazos, se va a abrir en la otra, en la segunda sección, información específica a esta, para que permita desarrollar ese elemento. Es decir, si están creando requisitos, ¿por qué se está creando ese requisito? Justificar el requisito, o si se está creando un trámite, ¿por qué se está creando el trámite? Y justificar ese trámite y los requisitos que vienen con este trámite. Continuemos. Ahí viene, este, cuando se está, cuando ustedes deseen, porque nosotros, digamos, les ofrecemos la plataforma, en el caso de que ustedes deseen hacerlo así, de sacarlo a consulta pública, digamos, conjuntamente con la consulta pública que ustedes hacen por el código municipal, este, pueden perfectamente hacer, digamos, no se les, es lo recomendable, pero, este, si lo desean hacer, seleccionan en el formulario, acá donde dice en la ficha del formulario, que sí requiere audiencia pública. Eso es única y exclusivamente cuando, bueno, cuando se ha completado y al menos una es afirmativa, que nosotros emitimos el informe y lo remitimos a ustedes a posterior con las observaciones que hayan hecho los administrados. Continuemos. Eso es nuevamente para que vean cómo se visualizaría en el caso de que al menos una sea positiva. Continuamos. Y seleccionan en la parte de abajo de estas preguntas posterior para que pueda abrirse la segunda parte que diga al menos una de ellas fue positiva. Y vamos a ver que se pueden ajuntar los documentos de la misma manera que explicamos recientemente. Si gusta, continuamos, doña Katy. Ahí vamos a seleccionar crear. Subimos los documentos y aquí están todos los tipos de anexos que pueden adjuntarse. Es importante que seleccionen el que corresponda al documento porque si no, aunque ustedes hayan subido la propuesta y no seleccionan propuesta de reglamento, el sistema no se los va a validar. Esto es como los metadatos, digamos. Es como lo que va a decirle al sistema, estamos subiendo el documento correcto. Y la visibilidad es importante que siempre diga audiencia pública. Continuamos. Aquí está el ejemplo y lo que les estábamos hablando sobre visibilidad. Continuamos. No importa, doña Katy, ya de esa parte la expliqué. ¿Qué va a validar el sistema? En el caso de estas propuestas, cuando ustedes decidan sacarlo a consulta pública en el sistema, cuando ya de manera paralela a la consulta que ustedes hacen en la gaceta, nuevamente, que cuente con la propuesta, el aviso de consulta pública y el formulario firmado por el oficial de simplificación de trámites. Entonces, ¿cómo se firma? Dentro del mismo sistema. Para eso, se requiere que el TI les autorice, porque desde que, al menos en la administración central, hemos experimentado esa situación, porque desde que sufrimos el hackeo, desde que se sufrió el hackeo a nivel de la administración, se han puesto muchas limitaciones al acceso a los equipos. Este, lo que se conoce como firewalls, como, digamos, este, alguna limitación que presenta, que se han puesto a través de TI para que no puedan, no se genere alguna brecha de seguridad. Entonces, este, lo que recomendamos normalmente es que el oficial de simplificación de trámites nombrado hable con la gente de TI para que les autorice descargar el firmador web de nuestro sistema y solo así podrá firmarse dentro de la plataforma y remitirlo. Es decir, no, no valida que ustedes lo descarguen y lo firmen de manera externa. Este, tiene que firmarse dentro del sistema y para eso se requiere descargar la aplicación del firmador de Hermes. Eso, este, también lo van a poder visualizar en los manuales, cómo se descarga. Y, este, igual también hay videos que les van a, le van a explicar al oficial de simplificación de trámites que van a ser remitidos también para ustedes de cómo debe firmarse. Continuamos. Miguel, ya le consulté a Gretel y me dice que me... Ahora, este, muchísimas gracias. Por lo menos esta es una explicación general de cómo funciona el sistema, cómo ustedes lo van a visualizar. Si tienen alguna duda, saben que cuentan con nosotros para colaborarles. La idea es que ustedes pierdan el miedo a la parte tecnológica porque el sistema es amigable, les permite a ustedes, este, de manera interactiva ir completando el formulario. Y van a ver que con el tiempo se les va a hacer muchísimo más fácil porque ya van a ir conociendo y, este, la plataforma y les va a facilitar a ustedes también tener un respaldo técnico del trabajo que ustedes están haciendo. ¿Verdad? Ahora, le doy la palabra a la compañera Katia Zamora para que les explique sobre el sistema. Sí, tal vez... ¿Una pregunta? Sí, tal vez, Katia y Silvia, les voy a pedir un espacio para abordar un tema que el Departamento de Análisis y Regulatorio ha venido llevando adelante y es el tema específicamente, esta parte que explicó Silvia, de la consulta pública. En el tema de la consulta pública, las municipalidades tienen un movimiento diferente a cómo se mueve la administración central, ¿verdad? por eso es que esta capacitación está dirigida únicamente a municipalidades y una de las individualidades es precisamente esta de la que voy a hacer referencia. Las municipalidades, por el artículo 43 del Código Municipal, deben de sacar sus regulaciones por medio del diario oficial La Gaceta. ¿Ok? Generalmente la Dirección de Mejora Regulatoria del Departamento de Análisis Regulatorio revisa las propuestas de regulación una vez que se lleva adelante la consulta pública. Silvia explicaba ahora que nosotros no tenemos ningún problema en que la consulta pública que realizan las municipalidades sea de manera conjunta y dentro del sistema. Sin embargo, sí hemos notado que a veces se les se les hace un problema llevar adelante la consulta dentro del SICOP. Entonces, lo que hemos venido haciendo con las municipalidades es que efectivamente salgan por su cuenta a consulta pública de conformidad con el artículo 43 del Código Municipal y una vez que la propuesta de regulación ya haya sufrido la consulta pública y las municipalidades hayan brindado respuesta a todos los ciudadanos que hicieron observaciones a la consulta y previo a enviar la regulación al Consejo Municipal para aprobación en ese ínterim entre la propuesta de regulación a control regulatorio. Eso va a significar que en la parte en donde dice cuando ingresen al sistema nuestro el SICOP donde dice consulta pública ustedes lo que vayan a hacer es aportar la evidencia de la publicación en el diario oficial la Gaceta de que ya la realizaron. ¿Verdad? Eso es lo que hemos venido estilando para que no se les haga una confusión en ese tema. ¿Verdad? porque las propuestas de regulación que Mejora Regulatoria revisa son ya propuestas casi definitivas. En el caso de las municipalidades una propuesta casi definitiva en la que ya pasó la consulta pública del artículo 43 y la que está presta a volver al Consejo Municipal para ya ser aprobada en definitiva y que salga ya para su vigencia en la nuevamente en una publicación en el diario oficial la Gaceta. Entonces si queríamos hacer patente esta circunstancia de que no tenemos ningún inconveniente de que esta circunstancia vaya a suceder. Ahora vamos a dar un espacio para realizar algunas consultas que hayan que les hayan surgido en esta primera presentación por lo cual les solicito si tienen acceso a levantar la mano lo pueden realizar. Bueno, no vemos ahorita manos levantadas. Si alguno no tuviera acceso a levantar la mano puede encender su micrófono y hacer la consulta indispensable. si no nos sentimos muy satisfechos de que no hayan consultas y de que todo haya sido muy claro. Adelante don Jorge Chacón. Ah, buenos días. ¿Cómo están? Qué pena ahí. Es que estaba temprano el micrófono encendido y me había fijado ahí. Y una frase coloquial. Exacto. Qué pena. Tengo una duda. Entonces los documentos que se adjuntan son el formulario CP, la propuesta y qué más dijo. Eran tres cosas para notarlo ahí. Ok, vamos a ver. Los documentos que siempre va a validar el sistema son los siguientes. Primero, la propuesta de regulación, es decir, el reglamento que ustedes están modificando. Preferimos que no suban porque lo que hacen es que mandan la publicación de la Gaceta. El artículo de C.Vis dice que es un documento de Word para que pueda ser fácilmente editado tanto por ustedes como por nosotros. Es decir, lo suben en un documento de Word la propuesta de regulación que es lo que ustedes están tratando de modificar y posteriormente el aviso de consulta pública que es digamos la propuesta que ustedes están subiendo digamos donde sale el aviso de consulta pública que es el proyecto completo que acaba de comentar doña Katia. Ese lo suben y ponen aviso de consulta pública o ponen preferiblemente justificación de la no consulta pública si no lo van a sacar a consulta pública con nosotros como tipo de anexo seleccionan eso. Y por último el formulario costo-beneficio que es el que ustedes van a llenar en el sistema. Ese quien lo llena es el regulador, lo edita y después es el oficial de simplificación de trámites el que lo firma dentro del sistema y lo remite a nosotros. Es decir, son esos tres documentos. Para que pueda pasar a nosotros tiene que cumplir con esos tres elementos. El formulario, la propuesta y el aviso de consulta pública que en el caso de ustedes es el proyecto que se publica en la Gaceta. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Con mucho gusto. Doña Floribet Calderón. Buenos días, gracias. Buenos días. A ver si me hace el gran favor porque viera que es que el internet aquí no estoy como de muy buena conexión. Entonces, cuando usted estaba explicando la situación que se nos presenta a nosotros por la publicación, si sería tan amable en que se haya resumido cómo era el orden y luego que no sé si esto es ahorita o más adelante que les entendí que ya vamos a detallar lo de costo-beneficio dentro de lo que es nosotros municipalidad que entendemos por cargas al administrado que si no es solamente lo económico sino también implica otra especie de situaciones. No sé si tienen ejemplos o si ocupan digamos que si se puede hacer un caso podemos trabajar como un caso ahí aunque sea práctico decir que podemos entender por cargas al administrado porque uno puede entender que solo lo económico y a veces hay reglamentos que no implican ninguna situación económica o carga económica al administrado. Gracias. Serían esas dos consultas gracias. Bueno perdón Silvia doña Floride cuando usted preguntaba sobre lo primero fue sobre lo que yo expuse de la consulta pública que ustedes realizan por medio de la casa lo que les estaba diciendo inicialmente era que el artículo 43 del código municipal les ordena a ustedes salir en realidad les ordena dos veces salir publicación en el diario oficial la gaceta la primera en consulta pública y la segunda ya para la publicación final y la entrada en vigor de la propuesta de regulación entonces lo que hemos estilado y lo que se ha estilado con las municipalidades que ya han venido utilizando de manera intensiva el psicopre así de que la consulta pública ustedes la lleven por fuera es decir que no la hagan dentro del psicopre sino que la hagan de manera habitual como siempre la han venido haciendo que la sacan por consulta pública en el diario oficial la gaceta y lógicamente por disposiciones de la sala constitucional de la corte suprema justicia después de vencida esa consulta pública la municipalidad está en la obligación de brindar respuesta a todos aquellos ciudadanos que han participado en esa consulta pública después de eso y antes de que suban al consejo municipal ya la propuesta de regulación para el aval final y su publicación para entrar en vigencia es en ese momento en donde la propuesta de regulación debe de entrar a control regulatorio ¿por qué? porque nosotros lo que revisamos son borradores finales de esa propuesta eso significa que si la regulación entra antes de la consulta pública esa regulación no va a ser la versión casi final y probablemente esa regulación con la consulta pública vaya a tener modificaciones por eso es que nosotros le solicitamos a las municipalidades que después de la consulta pública y antes de que ya ingrese al consejo municipal para su aprobación final ingrese a control regulatorio esa es la primera observación que usted pidió le aclaráramos y la segunda se la dejo así perdón perdón que le perdón que le interrumpa para no perder el hilo de eso y ya sí ya le le capté lo que sucede es que le explico al menos lo que nos pasa a nosotros digamos mandamos la propuesta al consejo el consejo la manda comisión de jurídicos comisión de jurídicos lo aprueba lo manda al consejo dictamina un positivo y es cuando sale esa primera consulta pública de 10 días qué sucede si nadie se opone el consejo lo que hace es que de una vez aprueba ni siquiera nos dice a nosotros mira voy a ponerlo así coloquial verdad mira ya lo probamos ok no de una vez mandan a publicar es más ni siquiera toman acuerdo nada más automáticamente se manda a publicar ahí es donde a nosotros nos han advertido al menos nosotros municipalidad nos ha pasado que nos advierten y qué es lo que sucede digamos me encanta digamos la propuesta que nos están haciendo y eso sería en el mundo ideal pero le cuento digamos la experiencia nuestra ahí esa entre ese interning digamos de los 10 días que se acabó la audiencia que nadie dijo nada y que el consejo aprueba no se lo voy a decir así no me da ese chance de esa ventana de mandárselo a ustedes porque cuando ustedes ya lo revisen cuando se dieron cuenta es que ya salió publicado y de hecho esas han sido las advertencias nuestras que nos dicen di pero ya lo publicaron y nosotros si es que nos pasó no podemos decirlo tan así verdad yo aquí digamos dentro de la academia y la práctica verdad y los casos digamos uno lo puede decir di nos nos roban la vuelta y cuando nos damos cuenta es que ya salió publicado entonces más bien yo yo pensaba porque ahorita tenemos unos que están en la comisión de jurídicos hace tiempo más bien yo pensaba que una vez que me dijeran si ya ha aprobado esa primera publicación yo iba a correr a subirlos a si copre porque yo dije de mientras se hacen los 10 días que si copre me los revise por si hay observaciones ahí sí ya cuando voy a hacer la segunda publicación yo le digo al consejo ojo un momento tengo observaciones no de un ciudadano sino por parte de este copre del MEIC de la dirección de mejora regulatoria tomémoslas en cuenta porque si si al momento les digo yo que si digamos en esos 10 días espero los 10 días se los mando a ustedes y ya el consejo nos robó la vuelta y perdón insisto el vocabulario colocal pero digamos para entendernos me robó la vuelta entre lo que ustedes están revisando y ya me salió el definitivo entonces cuando ustedes me manden observaciones las cuales eran muy válidas y podríamos ya vamos a ir a otro proceso tortuoso que es modificación de reglamento ven entonces no sé si después podemos verlo o cómo hacemos verdad nada más ahí si les dejo como esta situación que al menos a nosotros se nos presenta y no sé si les presenta a sus compañeros vea doña Floribet ustedes son los únicos porque por lo menos el resto de las municipalidades que ya utilizan de manera intensiva el SICOPRE no trabajan como trabaja Curriobat trabajan todas muy similares efectivamente salen a consulta pública por el 43 termina la consulta pública y previo a enviar al consejo municipal para aprobación final por acuerdo municipal entran a SICOPRE entonces efectivamente Curriobat tiene esta particularidad podemos podemos sondear varios caminos yo más bien le pediría por favor que que se comunique con nosotros para para buscar una solución si alguna municipal estuviera en la misma situación que Curriobat pero que hemos sondeado hasta el día de hoy con las con toda la municipalidad no una capacitación no podríamos tener una reunión y de hecho mandar una una nota al consejo municipal pero este si sería bueno que conversáramos un poco sobre el procedimiento porque por lo menos el gran grueso de los centros municipales que ya utilizan el SICOPRE de manera intensiva y algunas que ya están por entrar todas trabajan de la misma manera y de hecho por eso hemos decidido abordar el tema de la consulta pública respetando la posibilidad de la consulta por el artículo 43 que además es con base en el código municipal entonces yo más bien le pediría doña doña Floribet que se comunique con mejora regulatoria ya sea conmigo por correo electrónico este y mantuviéramos pues una una reunión para abordar el tema específico en este en este aspecto antes de darle la palabra a doña Ida Luz quisiera que tal vez Silvia terminara la segunda pregunta de doña Floribet perdón más bien yo les iba a decir que al final de esta segunda presentación es cómo completar el formulario de evaluación costo-beneficio podríamos despejar esa duda exacto porque todo el tema de las cargas digamos por ejemplo tienen algún tipo de efecto económico por ejemplo ustedes pueden decir es que estamos ampliando un plazo no es no le está costando al administrado pero sí mientras esa empresa tiene el permiso para 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 funcionar este el tiempo que tarda la municipalidad en responder ese tiempo tiene una una consecuencia económica para esa empresa entonces si es importante que eso más adelante lo vayamos a ver ya específicamente este doña hidaluz adelante hola buenas buenos días con el mismo tema tengo una duda ahí porque donde hablaban de la audiencia pública de que todos se puede hacer mediante la gaceta y todo ahí sí lo entiendo bien ahí nosotros le evidenciamos de de que nosotros lo presentamos pero en la parte dos que casi era al final con la presentación usted ahí dice audiencia pública sí o no lo que yo le entendí a doña Silvia es que si la gente lo puede ver o no lo puede ver así lo entendí ve es mi duda porque yo creo que yo hice una justificación indicando que no no lo vieran pero yo no sabía que era para que la gente no lo viera sino que era una audiencia pública algo así fue no la entendí esa parte no se preocupe doña Hidal cómo está le voy a explicar cuando usted ingresa cuando está completando el formulario costo-beneficio eso es lo que yo dije de si sale o no son dos temas uno es la visibilidad de los documentos y el otro es si el formulario va a salir o no a consulta pública esa decisión la toman ustedes a partir de lo que hemos conversado en la parte donde donde ustedes van a visualizar en la ficha técnica que más adelante cuando la compañera lo va a exponer ahí les voy a hacer la parte para que lo puedan visualizar ahí van a ver que dice sale o no a consulta pública ahí ustedes pueden hacerle el check y darle el botoncito verde de que si sale o no a consulta pública ahora está la otra opción que es lo que también conversamos es si el documento va a ser visualizado y se va a tener acceso al expediente la visibilidad se llama audiencia pública que es diferente de consulta pública no 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 ok genera un poquillo de 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 duda pero es para eso es eso es lo que permite que aunque ustedes no lo saquen a consulta pública en el sistema nosotros lo podamos visualizar y haya acceso al expediente eso es me parece que hayan más manitas levantadas ¿verdad que no? ok no voy a poner si buenos días ok ok si adelante si adelante muchas gracias este nosotros somos de la municipalidad esparza vemos varios compañeros aquí presentes yo tengo una una duda con respecto a los plazos voy a ver que por el principio de legalidad nosotros nos debemos a lo que establecen las leyes para el caso de las publicaciones ya ustedes lo han repetido varias veces el artículo 43 indica que son 10 días de consulta pública 10 días sábiles con este procedimiento estamos ampliando ese plazo establecido por ley podría verse esto en algún momento como una ilegalidad por estar incumpliendo o ampliando el plazo por un procedimiento que habría que cumplir aunque ustedes les hago esa pregunta y y les comento yo soy del criterio que este procedimiento ante ustedes debería realizarse previo a la primera publicación de la consulta pública porque me causa serias dudas este esa ampliación del plazo establecida en el artículo 43 mediante un procedimiento externo para con el ministerio de la necesidad eh para con el ministerio con el médico perdón don roy ferreto ¿verdad? es usted don roy es el que está haciendo la consulta sí 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 en primer lugar don roy eh varias cosas eh creo que nos ha entendido mal o nos dimos mal a entender eh en primer lugar eh vamos a ver cuando nosotros les decimos a ustedes que pueden hacer la consulta pública el artículo 43 dentro del SICOPRE no estamos diciendo que deben agregar 10 días más estamos diciendo que es simultánea simultánea eh en ningún momento eh hemos dicho o le hemos dicho a alguna municipalidad a través del tiempo y de los años que hagan la consulta pública eh por el artículo 43 y que luego entren por nosotros en ningún momento eh y creo que entonces nos hemos eh nos hemos dado mal a entender eh porque cuando Silvia expuso ahorita el tema de la consulta pública y que lo pueden hacer por medio del SICOPRE es de manera simultánea eh de conformidad con la posibilidad de que ustedes también lo hagan por el artículo 43 por eso es que les hemos eh también explicado de que hemos preferido de que no hagan la consulta pública pública por el SICOPRE y sigan haciéndola por el artículo 43 este para que no lo hagan de manera simultánea con el SICOPRE y les pueda causar eh eh que entren observaciones por la municipalidad pero que también entren observaciones por el SICOPRE eh en ningún momento eh don Roy eh hemos hemos eh mencionado o hemos dicho que es los 10 días del artículo 43 más 10 días del SICOPRE este eh y por lo tanto eh lo dejo claro en este preciso momento eh eh debo decirle que efectivamente nosotros somos respetuosos del cumplimiento del artículo 43 del código eh del código municipal este eh y que en ningún momento estamos ni doblando el plazo ni mucho menos porque precisamente con base en la ley de protección del ciudadano del acceso a requisitos y trámites administrativos es la dirección de mejora regulatoria el ministerio de economía industria y comercio quien es el regulador o el responsable o el guardián este de precisamente cumplir aspectos de ley este entonces más bien eh eh si si en algún momento dado nos hemos dado a entender de que de que ustedes pueden eh aplicar su consulta pública más diez días más del SICOPRE eh eh discúlpenos pero no 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 es así eh eh y no duplicamos plazos tampoco este eh así que no sé si se da por eh por 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 contestada su consulta don Roy no voy a voy a tratar de de aclarar porque sí hubo una confusión no me refiero a que se amplía el plazo vamos a ver el artículo cuarenta y tres establece diez días hábiles de consulta pública para que el consejo municipal pueda ya publicar en forma definitiva si hay que hacer un proceso con ustedes luego de transcurridos esos diez días lo que estoy indicando es que el plazo se amplía por un procedimiento ante ustedes o sea el consejo municipal está perdiendo la potestad de pasado los diez días hábiles poder aprobar en forma definitiva y mandar a publicar por segunda vez el reglamento porque debe cumplir un procedimiento ante ustedes que para nuestro parecer debería ser previo a la primera publicación para que esos diez días de ley se mantengan y el consejo municipal mantenga la potestad de publicar en forma definitiva luego de esos diez días establecidos en el artículo cuarenta y tres del código municipal no lo estoy entendiendo don Roy vamos a ver vamos a ver si lo estoy entendiendo me supongo que usted es el asesor legal de la municipalidad de consejo municipal ok vamos a ver vamos a ver porque creo que esto puede causar ruido entre lo que estamos conversando entonces vamos a ver yo lo estoy entendiendo usted usted me está hablando de los diez días de la consulta pública no sé si hay alguien que tenga el micrófono abierto que es que siento un eco no sé si todos lo sienten o seré yo seré yo la que me estoy escuchando no, si hay alguien abierto que se escuche el eco este vamos a ver el asunto el asunto es así don Roy usted me está hablando de los diez días de la consulta pública que ustedes tienen que llevar adelante por el artículo cuarenta y tres ok eso ya creo que estamos hemos quedado claros en que la dirección de mejora regulatoria no está ampliando ningún plazo para la consulta pública ahora de la exposición que usted me está haciendo usted me está diciendo que después después de la consulta pública el consejo municipal tiene un plazo para resolver y le estoy asumiendo que ese plazo también es de diez días es así don Roy le estoy entendiendo bien sí correcto después de la consulta pública el consejo municipal tiene diez días para publicar es así vamos a ver la consulta pública el artículo cuarenta y tres dice que es de diez días en eso estamos de acuerdo el consejo puede aprobar en forma definitiva el reglamento estamos hablando de eficiencia y eficacia en los reglamentos la publicación reglamentaria si nosotros transcurridos esos diez días iniciamos el proceso con ustedes ya no van a ser esos diez días que teníamos para aprobar en forma definitiva sino que se nos va a ampliar a un montón de días más no no es que ahí es donde quiero ahí es donde quiero detenerme que ahí es donde quiero detenerme porque ya no estamos hablando de los diez días de consulta pública ok ya no estamos hablando de eso porque ya pasó ya ustedes cumplieron la consulta pública de los diez días y tuvieron que haber brindado respuesta a quienes participaron en la consulta pública usted ahora lo que me está diciendo es que después de la consulta pública el tema va a entrar a control regulatorio entonces yo le hago la siguiente consulta para poder responderle de manera eficiente después de la consulta pública que ustedes ya realizaron tiene el consejo municipal un plazo por reglamento para resolver a eso me estoy refiriendo por plazo no por plazo no entonces son los diez días de consulta nada más no 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 pero es que es que don Roy entonces me parece que tenemos una confusión porque mejora regulatoria no está entrando en los diez días de su consulta pública ustedes hicieron su consulta pública y resolvieron su consulta pública ok lo que les estamos diciendo es que después de realizada la consulta pública debencidos esos diez días que ustedes ya cumplieron llevaron adelante y le dieron respuesta a los usuarios porque esa es una disposición de la sala constitucional y previo a entrar al consejo municipal para aprobación final es ahí en donde deben entrar a control regulatorio ya no estamos hablando de la consulta pública los diez días por eso le estoy preguntando si ustedes municipalidad tienen después de la consulta pública del cumplimiento de la consulta pública un plazo por reglamento para que el consejo municipal resuelva entonces usted le entendía ahorita que me dijo que no entonces mejora regulatoria no estaría entrando a crear ningún conflicto ni ninguna ampliación de plazo porque no estamos tocando la consulta pública de ustedes ahora bien don Roy hay otro tema que todas las municipalidades merecen saber efectivamente ustedes se manejan por el código municipal el código municipal fue reformado tienen un nuevo artículo 191 y en ese artículo 191 hay una orden dentro del código municipal que ahora les ordena entrar a control regulatorio del ministerio de economía hacer la consulta el artículo 191 cuando nosotros hablamos de todos estos temas tenemos que hacer una integración del ordenamiento jurídico la intención de que mejora regulatoria ingrese después de los 10 días de la consulta pública que no se debe interpretar como una ampliación porque lo que ustedes realizan con nosotros no es una consulta pública es un control regulatorio de ley que es diferente es precisamente para que la regulación que vaya a emitir la municipalidad sea eficiente y eficaz de cara a los ciudadanos ¿por qué? porque las municipalidades se deben a su entorno y a sus ciudadanos dentro del cantón y entonces efectivamente lo que viene a ser mejora regulatoria es a decirles mire aquí hay principios de mejora regulatoria de eficiencia de eficacia este de seguridad jurídica que en algún momento dado pueden estar siendo transgredidos por la regulación pónganle en atención y corrijan pero nunca ha existido la intención de la dirección de mejora regulatoria como ente rector a nivel nacional de causar o de ampliar un plazo que no se está ampliando no sé si estoy siendo clara con la posición si estoy resolviendo sus preocupaciones en todo caso me pongo a disposición suya y el equipo que dirijo a disposición de cualquier municipalidad y de usted para que podamos tener una reunión aclarar estos puntos en los que tal vez aún hay una numulosa no hay claridad con el fin de que efectivamente además podamos avanzar en la capacitación no sé don Roy si 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 quedamos claros o o con gusto quedamos a disposición para mantener una reunión con usted si muchas gracias desde la parte normativa y legal estamos completamente de acuerdo es en la parte práctica donde no estamos llegando a un acuerdo o sea desde el punto de vista práctico cada municipalidad va a tener que esperarse un plazo mayor al del artículo 43 la parte legal está clara insisto la parte lo que pasa es que lo que pasa es que usted no debería lo que pasa don Roy es que usted no debería citar el 43 porque da la impresión de que nosotros estamos entrando dentro de la consulta pública y no es así no está bien o sea no hablemos del 43 digamos que antes antes de esta regulación los consejos municipales aproban sus reglamentos en el plazo de un mes ya estaban las dos publicaciones ahora desde la parte práctica práctica no legal práctica no se va a durar ese mes se va a durar aproximadamente dos meses esperaría yo como mínimo pero eso era lo que nos queríamos referir claro no y con todo gusto espero que le haya quedado claro no mito indicar de que su última afirmación de que deberían de esperarse dos meses pues tampoco es así este quienes ya utilizan el sistema pues yo creo que han tenido ya sus experiencias con el sistema y efectivamente tratamos de resolver dentro de los plazos de ley porque nosotros tenemos cinco días para resolver este no de 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 que municipalidad eso está don Ray disculpe esparza esparza ya utiliza el sistema esparza ya utiliza el sistema si ok este entonces bueno cualquier cosa de todas formas quedamos a disposición de 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 tener una conversación lo mismo que con la municipalidad es que si lo lo necesiten para aclarar pues aspectos puntuales de cada municipalidad verdad nosotros lo que hemos venido viendo a través de de del tiempo y de los años es que el gran grueso municipalidades tiene un actuar muy uniforme y similar solo alguna que otra municipalidad pues tiene acciones o o actuaciones en su entorno diferentes verdad y entonces sobre ellas es que debemos de tomar decisiones diversas verdad por lo general el el grueso de las municipalidades tienen un un funcionamiento de aprobación muy similar este entonces no sé si si veo que Karina Oviedo tiene una una consulta hola un gusto bueno mi nombre es Karina Oviedo trabajo en la municipalidad y creo que con lo que voy a decir también anda más o menos la 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 duda del otro señor este vamos a ver nosotros ahorita lo estamos haciendo simultáneo en el momento en que el consejo manda la aprobación para la primera publicación igual lo metemos al MEG y entonces están la consulta pública en MEG y la consulta pública en Gaceta a la misma vez entonces lo que quiero entender es que entonces puede pasar que antes o sea en el momento en que el consejo nos dice consulta pública lo hacemos en la Gaceta y después tiene que determinar los 10 días en la Gaceta bueno la publicación en la Gaceta cuando lo metemos al MEG apagamos la audiencia la consulta pública porque ya pasó eso es lo que quieren decir de que ustedes no se meten con la consulta o sea o sea que a nivel de cuando se ingresa en el MEG ya nosotros no lo tiramos a consulta en el MEG porque y justificamos porque ya se hizo por medio de la Gaceta y entonces así los plazos no se emplean vea Karina en realidad el mejor modelo que tenemos no sé si usted es la encargada de estos temas en la Municipalidad de Heredia porque el mejor modelo que tenemos en estos temas es la Municipalidad de Heredia que ha sido la municipalidad que ha utilizado de manera más eficiente e intensiva el sistema de hecho en el índice de capacidad regulatoria municipal que emitimos cada dos años la Municipalidad de Heredia es el primer lugar en el índice de capacidad ustedes actúan de manera eficiente lo que le estamos aclarando a Don Roy es lo siguiente la gran mayoría de municipalidades hacen su consulta pública fuera del SICUPE si Heredia lo ha venido haciendo de manera simultánea excelente porque entonces lo que hace es recibir observaciones por el lógicamente cumple el 43 y lo está haciendo dentro del SICUPE también y eso es actuar de manera eficiente y de conformidad con dos normas legales del mismo rango la ley de protección al ciudadano y el código municipalidad acuérdense de que cuando tenemos leyes y normativas nosotros no podemos analizar jurídicamente aspectos aislados tenemos que integrar el ordenamiento jurídico y entonces pues Heredia lo hace de esa manera y le ha surtido efecto pudiera ser que en algún momento dado diga no ya no voy a seguir sacando la consulta en el SICOPRES voy a seguir solo aplicándola de manera de manera como siempre lo hemos hecho por el 43 y previo a pasar al consejo municipal para aprobación final después de la consulta pública ahora sí entra control regulatorio y por ende no debo de hacer la consulta pública solo debo decir que ya la hice eso sí sí esa era la posibilidad porque tal vez creo que la confusión anda del otro compañero en que el hecho de uno meterla al MEC digamos no quiere decir que tiene que ir otra vez a consulta pública sino uno la puede apagar configurar y decirle no no va porque ya se hizo anteriormente y nosotros no lo habíamos pensado así el procedimiento que tenemos que nosotros realizamos implementamos en la municipalidad es hacerla simultánea pero debo decirle Karina que es 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 un muy buen ejercicio y es lo que le ha y es lo que los ha ubicado en el ranking del índice municipal en esa posición porque ustedes utilizan de manera intensiva los sistemas sistemas que además que además están siendo monitoreados por la Contraloría General de la República porque la Contraloría eh eh cada cada determinado tiempo nos manda a pedir los reportes del uso intensivo del SICOPRE por parte de los gobiernos municipales ¿verdad? y entonces lógicamente responde también a todo un engranaje eh de vigilancia eh que eh y de compromiso que existe que existe también ¿verdad? no por eso significa que las que las demás no lo estén haciendo bien lógicamente eh si si están saliendo y cumpliendo su normativa y luego entrando a control regulatorio pues en buena hora y en buena hora las municipalidades que han eh iniciado todo todo este todo este proceso y de ahí que pues estamos capacitando nuevamente a los a las municipalidades sabemos muy bien que que ya se avecina un cambio para todas ¿verdad? este y que eso va a significar también redoblar esfuerzos nuevamente de parte nuestra en capacitar a a nuevos funcionarios municipales eh cuando se dé el el cambio ¿verdad? pero creo que les va a ser muchísimo más fácil a las municipalidades que ya vienen en este proceso eh eh como se llama capacitar a a sus a sus nuevos a sus nuevos jerarcas eh a sus nuevos funcionarios en en este interi lo voy a dar la palabra a don Jenny a doña Jenny Chavarría que ya sabemos que es de la municipalidad de Heredía adelante doña Jenny hola 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 ¿cómo están? ¿está correcto? era nada más para agregar que nosotros en dos ocasiones lo que nos ha sucedido creo que algo puso Rocibel también de la que en dos ocasiones nos sacamos al mismo tiempo que enviamos al mail o sea enviamos el mail y la consulta pública de nosotros ya estaba entonces lo que hicimos en conjunto con el mail ¿verdad? para mejorar o para eh arreglar digamos eh el asunto fue que lo publicamos en la página municipal entonces de igual forma mientras estuvo en consulta en el mail estaba en la página municipal ¿verdad? y por eso digamos que pudimos solucionar el tema igual ya lo habíamos publicado pero como tenía que salir simultáneo y no lo hicimos en el momento ¿verdad? por distintas situaciones porque tal vez eh no se pudo firmar ese mismo día y etcétera entonces lo que hicimos fue volver a hacer la consulta pública pero ya en la página de la mail en el sitio web perfecto muchas gracias muchas gracias por soporte no sé si si podemos entonces pasar entonces ya a la a la segunda presentación este está a cargo de la licenciada Katia Zamora que es la economista del área de mejores regulatorios muy buenos días espero que todos se encuentren muy bien vamos a hablar un poco sobre esta herramienta formulario de evaluación costo-beneficio en muchos otros países se les denomina eh como manifestación impacto regulatorio o análisis de impacto regulatorio este esta herramienta no la inventamos nosotros en el mail es una herramienta que se maneja a nivel internacional es manejada y utilizada por todos los países miembros de la OCDE e incluso aquellos que no son miembros entonces lo primero que vamos a ver con esta presentación es que es la regulación se dice que desde el punto de vista económico la regulación constituye un requisito indispensable para el desarrollo de la actividad económica este son todas aquellas leyes y normas que regulan la actividad comercial y productiva del país y según la Comisión Nacional de Mejores Regulatorias de México que es el homólogo de nosotros de la Dirección de Mejores Regulatorias de MEC ellos ven la regulación como Katia Katia disculpa que te interrumpa no me está escuchando eso te iba a decir eso te iba a decir que están poniendo que no se escucha ok entonces no sé si son todos o en su defecto son algunos algunas algunos pocos pero nos están escuchando si si se escucha cortado compañera ok ok con la conexión o con los auriculares ok permítame un segundo por favor Katia no sé si tienes auriculares si no sé si ya me escuchan un poco mejor o igual es que vieras que se oye entrecortado tal vez tal vez eliminar los auriculares a ver si son ellos si ahora como me escuchan igual no sé tal vez sería como desconectar los auriculares de la portátil de la computadora para que le agarre el audio de la portátil a ver si es eso o es problema de conexión no sé nada más como problema de conexión cuando hay problema de conexión así lo que se recomienda es quitar el video porque el video le roba mucha ancho banda Katia tal vez tal vez da la exposición sin los sin los auriculares desconectarlo de la computadora y este nada más me vas indicando cómo voy pasando la presentación no sé si puedes me están escuchando ahora bien tal vez tal vez tal vez comenzar con la con la con la con la filmina otra vez para ver cómo cómo se te escucha yo estoy sondeándolo aquí en el en el chat ok de acuerdo estamos hablando sobre qué es la regulación estamos diciendo que la comisión nacional de mejora regulatoria percibe la regulación este como un semáforo que restringe las actividades o comportamientos Katia Katia perdón es que vieras que se te oye si se te oye eh eh como como un corte como un corte constante entonces yo voy a salir exacto eso exacto eso era lo que te iba a pedir por favor vamos a dar unos unos minutitos a que a que vuelva a ingresar por favor yo soy yo yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a quitar la cámara. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como que si algo estuviera ingresando, Katia, ¿tener los auriculares conectados todavía? No, señora. No. Sí, pudiera ser, pudiera ser, porque sí se oye como un entrecorte en el tema. Este, lo que pudiéramos hacer es, ¿cómo se llama? Más, pudiéramos hacer dos cosas, pudiéramos dejar la capacitación hasta aquí con la parte de Silvia y retomar y hacer la invitación para la parte del formulario costo-beneficio para la semana después de Semana Santa. Ya les estaría llegando la invitación a todos, porque esta parte sí es indispensable que quien la lleve adelante sea Katia, que es la economista precisamente por los aspectos que esta conlleva, ¿verdad? Entonces, pareciera que más bien es un problema, pudiera ser, del internet que en este momento se está afectando, ¿verdad? Este, entonces, lo que vamos a hacer, Katia, la circunstancia es más bien pedirles a todos las disculpas del caso, llevar, llegar, dejar hasta aquí la capacitación con la parte que dio Silvia, de la parte del SICOPRE específicamente y el llenado del formulario costo-beneficio, estaríamos cursando nuevamente la invitación. La semana después de Semana Santa, este, para, para efectivamente retomar el tema, este, y verificar que todo esté funcionando de la mejor manera. Pedimos las, las disculpas de, de, del caso en esta circunstancia, la, como se les indicó a todos, la capacitación está siendo grabada, eh, y, eh, se les remitirá a todos por medio de un correo, los enlaces de esta capacitación, de esta grabación, eh, los enlaces que habló la licenciada Silvia Calvo, este, eh, 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 como se llama de, eh, de todo el ingreso a, a los sistemas, eh, del llenado de los formularios, como siempre hemos hecho nosotros, pasamos todos los enlaces de absolutamente todo, y más bien les estaría llegando entonces una nueva, una nueva convocatoria para esta capacitación, mientras tanto nosotros, eh, pues vamos a, a, a revisar el, el, el equipo en el que se está brindando la, la capacitación, ¿verdad? Este, eh, con los compañeros de TI y ver el, eh, el tema del internet que se está, que se está realizando, que, 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 que está sucediendo en este momento para ver qué es lo que, qué es lo que podría estar sucediendo. A todos, este, les damos las gracias por su asistencia, eh, y les estaría llegando a las comisiones, a las, a las comisiones de mejora regulatoria de cada municipalidad, como se hizo, eh, con esta invitación, la, la, la nueva invitación a esta segunda parte de la, de la capacitación, y, eh, a todos las disculpas del caso por, por esta, por esta circunstancia técnica que es, que es ajena, lógicamente, a, a nosotros, que somos economistas y abogados, este, eh, que, que ha surgido en, en esta circunstancia. Entonces, muchísimas gracias a todos y les estaremos enviando toda la información en los próximos días. Que pasen buenos días. Muchas gracias. Mil gracias, buenos días. Gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenos días. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Voy a desconectarme, ya, y nos conectamos por otro lado, gracias. Sí, señor. Voy a detenir la grabación. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.